Ahora que no tengo venta ya no soy el mismo He pasado por tantas pruebas que me ahogan el alma Cuando yo intentaba olvidarte y seguirme el camino El mundo se ensaña conmigo y vuelves y me llamas Y yo no he podido contigo por más que lo intento tu amor me hace falta Vuelvo y me engancho contigo estoy tan perdido no sé qué me pasa Vuelvo y me engancho contigo por que no te olvido por que eres mi pala Y tengo lo que yo he querido pero no te aguanto dime ni llamar Cuando tú me llamas no sé qué hacer Y pierdo la razón yo pierdo la calma Ya no hay salvación ya no hay esperanza Vuelvo y me engancho contigo por que no te olvido por que eres mi pala Tengo lo que yo he querido pero no te aguanto ni media llamar No la aguanto ni ni una timbra ahí No voy a tener un mensaje torturado cantor Pero como se hace Oye Eli No voy a tener un mensaje 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 Sigue Y por eso Y por eso Oye Jorge Camilo Cuando el hombre se enreda Ahí no hay nada que hacer compadre Y uno tiene que decirle a ella Uno le toca decirle a ella ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Qué indecisión tan bárbara! ¡Qué indecisión tan bárbara! Te dicen Te dicen el mensaje ¡Qué polvazo! ¡Sabe! ¡Qué indecisión tan bárbara! ¡Qué indecisión tan bárbara! ¡Cabe en mi amor! ¡Qué indecisión tan bárbara! ¡Salúdame Iván Alejandro! ¡Selo grita, María Alejandra! Cuando siento que superé mi relación contigo Y que ha pasado solo un día sin recordar tu cara Cuando llevamos tanto tiempo en este amor prohibido Y ya llevamos varios meses sin una llamada Vuelvo y me engancho contigo porque te bonito el amor que me daba Algo que yo no consigo se había decidido que ya te olvidaba Vuelvo y me engancho contigo porque me revivo todas las mañanas Algo de ti se ha perdido quedando prendido en el fondo de mi alma Cuando tú me llamas no sé qué hacer Y pierdo la razón yo pierdo la calma Porque siento que no está otra vez Y ya no hay salvación ya no hay esperanza Vuelvo y me engancho contigo porque no te olvido porque eres mi traga Tengo lo que yo he tenido pero no me aguanto ni me Llegó mi cirujano, mi doctor Oye para ahí Así es que me gusta, así es que me gusta carajo Y vuelvo y digo Y para que esté enredado como estoy yo Que no le dé miedo decírselo Hay que decírselo, mi padre Y uno le dice Ay mi amor Ay mi amor Que indecisión tan barba Pero usted le dice Ay mi amor Que indecisión tan barba Te dice Te dice en el mensaje ¡Qué bolvazo! ¡Suéltame! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!